Buenísimo, pero como adulto responsable debo decirte cállate niña, eso no es correcto Ok, quizás tengas un punto La última cómo cerner Así de seguro No, eso es verdad Bien, te daré 10 chelines, si puedes probarlo. ¡Yobo con chonita! ¡Te estafaron! Oye, qué idea tan, tan estúpida. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cómo ya, Né? Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto. ¿No les parece eso curioso? Señor, ¿qué pasó aquí? Sí, me valió vergas. ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? ¡A la verga! Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Está bien. Esto da un poco de miedo, ¿eh, chicos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Né? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Fa la verga! ¡A la verga! Chupita te quiere matar Corre no mires atrás Oh que suerte Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Su puta madre Su puta madre Ay me encantan los finales felices El día siguiente ¿De qué está hablando señorita? Oh Es broma Aunque no me van a negar que es cierto Y esa niña que cojones así ahí Ya lo sabrá Bueno Mirela hay que calmarse un poco eh No te puedes tomar la vida así Si no favor Mirela vamos a calmarnos Este cuate no ha entendido nadita de lo que está pasando Bueno esto se pone interesante Oye buen plan Pero Pero ¿De qué estás hablando Alan? A ver, explícame, güey Ok, no esperaba esto Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos Espérate un momento A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Qué rico Esta noche me voy a manosear Ah, hoy fue un día de desgracia ¿Sí? ¿Por qué no? Porque todos los sueños han salvado a la hija Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios, lo entiende Hoy lo he hecho en el día de hoy Es que también me quedó en el día de Asahis Es que también me quedó en el día de hoy Es que también me quedó en el día de hoy ¡Junpakna yatsuga! No, esperen ¿Así se termina? Pues sí, güey No mames ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!